Una nota de rechazo a la Comisión de Planificación sobre la propuesta de modificación que nos hicieron en realidad no modifica nada a la disposición única adicional entonces la determinación de la Comisión Nacional en Cochabamba se determinó iniciar con una movilización hoy martes en todas las regionales, en todos los departamentos y adicionalmente solicitarle al gobierno el archivo del proyecto de ley, perdón, la 035 al comienzo habíamos solicitado la modificación pero viendo que esta modificación no es viable por parte de la Comisión de Planificación entonces estamos solicitando el archivo total del proyecto de ley 035 ya que es un proyecto de ley atentatorio contra todos los que aportamos al sistema de jubilación Doctor, justito en este contexto al menos, no sé, la percepción mía pero es que vi más titulares, más pronunciamientos de más bien sectores que ahora ya están pidiendo que ya se apruebe esta ley que ya se promulgue y ya entre en vigencia porque hay muchos beneficios para quienes acceden pues al bono de dignidad entre otras figuras paralelas que representa esta ley pero bueno, también hay esta otra postura sobre la misma ley déjame comunicarte que el fondo solidario en realidad no lo hace el Estado, lo hacemos nosotros todos los que aportamos al fondo de pensiones hoy en día aportamos el 1%, el 1.5% y hasta el 3% con esta nueva ley, el proyecto de ley modificatorio los que ganan arriba de 30.000 van a llegar a aportar casi el 10% el 5% y el 1.5% el cual el Estado no pone un solo centavo este fondo solidario y con nuestra misma plata quiere incrementar la jubilación más que a nosotros, al sector minero que de 5.000 van a llegar a 6.000 pero no nos olvidemos que la ley es una ley dicha a medias por el gobierno es una ley mentirosa ya es un proyecto de ley mentiroso porque le dice que usted con 35 años de servicio usted se va a jubilar con 5.200 bolivianos pero el Estado no le dice que usted debe ganar en su básico 7.430 bolivianos si usted no gana los 7.430 bolivianos en su básico así usted tenga los 35, 40 años de servicio jamás se va a jubilar con 4.500 bolivianos usted se va a jubilar con esta ley con el 30% de su básico en el mejor de los casos con el 40% ¿Va por ahí este pedido de directamente anular la ley y proponer una de cero tal vez o básicamente que ya no se modifique nada respecto a las pensiones? Bueno, efectivamente, mire cuando salió en la gestión de Goni la primera ley que comenzamos con el tema de las AFP fue el 2007 a inicio de marzo, marzo, mayo, comenzamos del 2007, comenzamos, perdón del 97 comenzamos con el tema de las AFP la jubilación en realidad era el 70% de su total ganado con este gobierno la modificación que fue el 2010 llegamos a un 70% aparentemente del total ganado pero eso es mentira, hoy en día estamos con si hablamos del total ganado estamos hablando con los 10, con el 12% del total ganado ni siquiera llegamos a un 20% en el mejor de los casos nosotros hablamos con el básico y del básico efectivamente nosotros llegamos al 30% del total ganado eso es con lo que nosotros jubilamos una de las propuestas de nosotros es que con el fondo solidario que nosotros aportamos que toda la población que aporta al fondo solidario nadie en Bolivia debía jubilarse con menos de un salario mínimo nacional entonces ese dinero en vez de estar acumulado en las arcas de las AFP en vez de prestarle el dinero a todos los bancos y subsanar los errores del gobierno pues no nos olvidemos que hoy en día teníamos 27 mil millones de dólares acumulados que han sido prestados gran parte de estos han sido prestados del Banco Nacional para subsanar la crisis que tenemos hoy en día con ese dinero podríamos haber ha hecho una jubilación e incrementar a todos los que tienen una jubilación de 700, 800 mil bolivianos es una jubilación miserable que realmente no le alcanza si usted va al mercado con 600 pesos solo vive una semana y el resto las 3 semanas de hoy es que vive la persona no nos olvidemos también que este proyecto de ley aparte de ser un proyecto mentiroso aparte de querer engañar a la gente de quererse quedar con el dinero de la gente no los políticos están subsanados pero no nos olvidemos que los que aprueban la ley son los diputados y los senadores que jamás en su vida van a permanecer hasta cuando ellos se jubilen ahí o son eternos en el cargo hoy en día están ahí pero mañana nadie les asegura estar ahí entonces son los que deberían pensar antes de hacer la aprobación de la ley deberían leerlo hacerle un análisis hacerle un llamamiento a la cordura a todos los que aportan para el sistema único de pensiones leerla la ley consensuarla no creer lo que el gobierno dice porque es un gobierno que habla a medias que miente no entonces pedirles que se unan al tema de la solicitud que nosotros tenemos y el planteamiento de sentarnos con todas las organizaciones hacer una cumbre y generar un nuevo proyecto de ley que realmente beneficie a nuestra población mientras tanto si no, no tocar el que existe actualmente es mucho mejor no nos olvidemos que para determinar los límites inferiores y los límites superiores no es necesario un proyecto de ley el ejecutivo lo puede hacer directamente si quiere levantar los límites superiores de 4.000 a 5.000 y de 5.000 a 6.000 lo puede hacer directamente el ejecutivo le faculta la ley no necesariamente hacer un proyecto de ley sino que este proyecto de ley está enfocado en que la obligación de la jubilación a los 65 años que nadie más trabaje a partir de los 65 años pero doctor para informar a la población hoy día ustedes están retomando las medidas de presión luego de un periodo en el que parecía que se iba a arribar a esta negociación usted ya dijo se ha terminado rechazando la propuesta la contrapropuesta en todo caso de parte del gobierno central y luego de esta esta pausa de paros que fueron continuos incluso en algún momento vuelven vuelven las movilizaciones empezamos hoy ¿qué se va a tener en nuestro departamento? bueno efectivamente aparte de eso déjame que te explique aparte del rechazo que nosotros hemos hecho le hemos mandado justamente la propuesta a la comisión de planificación a la cámara de diputados a la vicepresidencia de la república y a la presidencia inclusive al proponente de esta propuesta que es el ministerio de economía es quienes manejan los recursos de las jubilaciones siendo no nos olvidemos que son recursos privados no es recurso del estado la propuesta si bien no hemos continuado con las movilizaciones es por el paro perdón con el receso parlamentario que han tenido en la cámara de diputados y cámaras de senadores pero lo están retornando hoy el lunes retornan a sus actividades entonces nosotros retomamos nuestras medidas de presión una de las esperando la respuesta de la cámara de la comisión de planificación del diputado Iugra es que nosotros hoy iniciamos con una marcha a nivel nacional esta disposición la hemos tomado en la comisión interinstitucional entonces cada regional hará la determinación de a qué hora va a determinar la marcha nacional tengo entendido que en Pando se va a comenzar a las 5 de la tarde en el frontis del CEDES Pando y variable este horario en otras regiones están dispuestos a marchar hoy día por la mañana entonces de forma variable de ahí pero allá doctor se viene el paro también bueno de ahí esperaremos hasta el fin de semana martes miércoles darle un compás de espera al gobierno para la próxima semana está determinada una marcha nacional que todas las regionales deben asistir a la paz eso es lo que vamos a determinar ahora estos días y bueno la próxima semana si en esta semana no tenemos respuesta del gobierno nos vamos al paro de 5 días que ya estaba anunciado que lo habíamos suspendido justamente por la propuesta que nos hizo el gobierno y el análisis que lo hicimos y la respuesta que le dimos y la nueva propuesta que le hicimos al gobierno para solucionar el problema no solamente del sector salud no nos olvidemos que este es un problema que no solamente le afecta al sector salud sino nos afecta a todos los que aportamos el sistema público de GBGs no nos olvidemos parecería que nosotros somos los únicos revoltosos que tenemos pero no nos olvidemos el código penal quienes se dieron cuenta primero fuimos nosotros cuando nos quisieron penalizar hoy en día esta ley es lo mismo si bien no nos afecta al 100% de la población pero todos los que aportamos tanto los que trabajan en el sector público como los que trabajan en el sector privado van a ser afectados con esta ley y van a jubilarse con un miserable sueldo o perdón con una miserable pensión siendo que es un dinero que usted lo ha aportado durante el largo de su vida doctor para ir concluyendo lo que yo hacía referencia de forma inicial la entrevista para hoy día ya la población como que empieza a querer tomar recaudo antes de que se venga el paro de 5 días antes de cualquier otro tipo de medida de presión ya hubo más cola en los hospitales y clínicas a nivel nacional y bueno es entendible ese temor porque la anterior ocasión fue un paro tras otro y quedaba pues un día sueltito para poder utilizarlo y atendernos cuando en otras partes las consultas las tenés que programar un mes dos meses antes incluso efectivamente lamentablemente se afecta al tema de la población pero no nos olvidemos que muchos de los especialistas que no genera Bolivia que son hechas en el exterior ¿no? como sea el tema de oncología no tenemos en Bolivia el tema de otras especialidades que lamentablemente nuestros especialistas de esa área sobrepasan los 60 años van a ser jubilados y quienes los reemplazan ¿no es cierto? entonces a veces es mejor parar ahora perder 5 días que hacer una cola de 3, 4, 5 años 3, 4, 5 meses y no llegar a una consulta porque no va a haber los especialistas el Estado no está generando los especialistas necesarios aparte de eso que el Estado no le está pagando como especialistas a los especialistas nuevos que están ingresando y estos se nos están fugando se están yendo déjame déjame contarte hace unos 4 o 5 años teníamos un ítem vacante de ginecología no había entonces me propone el nombre de un médico de La Paz y le digo ¿cuánto es el sueldo? mira el ítem es un ministerial el sueldo es 8 mil boliviano y él me dijo ¿sabe qué? gracias doctor me dijo no quiero porque yo gano más en mi privada eso es lo que pasa entonces con el sueldo que le paga no nos olvidemos que nosotros para llegar al tema de especialidad hacemos años antes cuando yo he egresado eran 7 años de carrera 5 años de carrera un año de internado un año de provincia son 7 años eso hacíamos más antes más 3 años de especialidad 4 años de maestría son casi 7 años más son 14 años que nosotros estudiamos o 7 años adicionales al tema de la carrera para llegar a un sueldo más o menos viable no aceptable pero un médico que ha hecho el tema de especialidad jamás va a querer venir a ganar un básico de 8 mil boliviano como si puede ser un médico general y está pasando lamentablemente doctor muchas gracias por la visita hoy estaremos pendiente del servicio